y jovencitos muy buenos días chicos bienvenidos a la plataforma del Banguar Room estamos en el curso de razonamiento verbal y el día de hoy vamos a continuar con este tema importantísimo que es el texto narrativo en su segunda parte vamos a recordar perdón qué cosa es un texto narrativo cuáles son sus características sí cuáles son sus partes ya sus elementos constitutivos y su reconocimiento sí dentro de ejercicios de comprensión de comprensión de textos ok entonces vamos a recordar primero lo que es la narración y cómo este se liga con un texto narrativo para luego reconocer lo que son sus partes y sobre todo sus sus elementos ok la narración básicamente se refiere a el procedimiento de narrar o contar hechos sean estos reales y o imaginarios ok en cuanto a un texto narrativo sea oral o escrito es la sucesión de hechos reales o imaginarios que les ocurren a unos personajes en un lugar y un tiempo determinado considerando 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 en este concepto ojo ahí está los elementos de todo texto narrativo ok llámese fábula mito leyenda cuento novela etcétera tenemos tenemos personajes lugar tiempo sucesos o acciones y básicamente la presencia de un narrador que es quien cuenta la historia básicamente sea este en primera segunda o tercera como vamos a ver más adelante ok entonces todo texto narrativo ya y cuando decimos texto narrativo no hablamos solamente de un libro una lectura escrita sino también oral ok entonces hay que considerar que tanto oral como escrito es un suceso de hechos ya suceso de hechos reales o imaginarios que giran en torno a personajes los cuales desarrollan estos hechos o sucesos en un lugar y en un tiempo determinado contados básicamente por un narrador que en muchos de los casos será en el personaje principal o un personaje secundario o se mantendrá alejado del mismo ok la estructura que presenta todo texto narrativo está basada en tres elementos básicos no el planteamiento o inicio ya aquí se presentan a los personajes sea este protagonista y o antagonista principales y secundarios el lugar sea este real o imaginario el tiempo pasado presente futuro o un futuro hipotético o apocalíptico en algunos casos en que se desarrollan los hechos mencionados ok el nudo el nudo se introduce y desarrolla el conflicto que hay que solucionar es la parte en la cual el autor siembra la duda de qué cosa va a suceder finalmente con el personaje principal no porque todo gira en base a él y finalmente desenlace es la solución al conflicto que se había planteado muchas veces según el tipo de texto narrativo puede ser un desenlace o final feliz aunque en la actualidad la mayoría de textos narrativos no cuenta con un final feliz sino un final para pensar como una enseñanza y que la vida lógicamente tiene este tipo de situaciones y que todo debe continuar ok dentro de las clases tenemos dos tipos de narración ya según el final que presente este y esto es nuevo es tenemos una narración cerrada ya el cual cuenta un final con hecho definitivo lo que hablamos hace un momento en cuanto al desenlace y una narración abierta final con hecho cualquiera del protagonista que aparentemente continúa la historia básicamente bien los géneros ya que en los cuales podemos encontrar los diferentes tipos de textos narrativos son las novelas ya los cuentos las fábulas el micro relato o novele o noveleta o novela corta como ya hemos visto el año pasado ok una novela es una narración literaria extensa generalmente escrita en prosa con un argumento amplio imaginario cuyo fin es distraer al lector ok a diferencia del cuento la novela mucho más amplia el cuento es más corto por lo tanto tiene una sola trama ya la fábula muy por el contrario a diferencia de las dos anteriores sus personajes son animales personificados que actúan y piensan como personas no es breve y presenta generalmente un consejo o moraleja finalmente y el micro micro relato ya o noveleta o novela corta actualmente es una narración literaria muy corta y que a diferencia de los demás toca temas contemporáneos temas actuales no con finales generalmente no tan felices ya que presenta una narración abierta ok dentro de los elementos importantísimos de todo género narrativo tenemos al autor narrador ya que es quien cuenta la historia y que es partícipe de la misma aunque no siempre como ya hemos dicho ya este es el personaje principal de la historia que puede estar en primera persona en segunda como testigo y en tercera como omnisciente ok omnisciente o observador el argumento tema y la sucesión de hechos esto está ligado básicamente con las acciones ya y es la razón de ser de la obra de qué trata básicamente el tema el título la idea principal y las ideas secundarias están dentro de el argumento tema el tiempo es el momento que suceden los hechos puede ser externo o interno externo u objetivo lo que se puede observar lo que es palpable con los sentidos interno es de acuerdo al desarrollo emocional de los personajes si los personajes en sí ya los principales el protagonista y el antagonista y los secundarios lo que complementan a la historia o personajes múltiples o colectivos o un personaje tipo ok tipo en referencia a una cualidad que quiera resaltar el autor con respecto a éste no en cuanto al espacio puede ser ficticio creado por el autor o puede ser un espacio real una ciudad conocida no etcétera y el orden en que se producen los hechos puede ser lineal ok o cronológico de atrás hacia adelante y medias res no o el flashback no el flashback básicamente haciendo retrospectiva hacia el pasado para entender por qué el personaje principal vive así su presente no tratar de contar un poco lo que es la las causas del por qué él vive así tal vez ya bien entonces esto ha sido un resumen así claro y rápido con respecto a la narración sí o al texto narrativo en cuanto a su estructura en cuanto a los géneros que desarrolla la narración y a sus elementos importantes bien ahora para recordar un poco básicamente lo que es la estructura ya de un texto narrativo en primer lugar tenemos el inicio en el cual se describe básicamente a los personajes el ambiente el tiempo en que se produce los hechos el nudo el conflicto que presenta la historia si en el inicio por ejemplo dice este era un bello jardín presentación del espacio donde se veían los campos y praderas donde estaban las ovejas y las vacas no estamos describiendo el escenario el tiempo tal vez en el centro del jardín crecía un rosal todo lleno de rosas y a su abrigo vivía un caracol personaje ahí aparece el personaje principal de la historia que llevaba a todo un mundo lo está describiendo ya internamente dentro de su caracol pues se llevaba a sí mismo o sea un poco una descripción subjetiva en cuanto a sus emociones como se presenta él emocionalmente en el nudo en esa segunda parte paciencia decía el caracol empieza a interactuar el personaje principal y llegará mi hora haré mucho más que dar rosas muchísimo más que dar leche como las vacas y lana como las ovejas espero mucho de ti dijo rosal otro personaje dentro de la historia dentro dentro de la trama podría saber si cuando me enseñarás lo que eres capaz de hacer me tomo mi tiempo dijo el caracol incógnita qué pasará no en qué se va a desenvolver el relato que tenemos aquí y finalmente para ello tenemos el desenlace un año más tarde finalmente el caracol se lleva tomando el sol casi en el mismo sitio que antes mientras el rosal se afanaba en echar capullos y mantener la losanía de sus rosas siempre frescas y siempre hermosas el caracol sacó medio cuerpo afuera estiró sus cachitos y los encogió de nuevo la vida misma su misma vida la de siempre nada ha cambiado dijo y el rosal sigue con sus rosas y eso es todo lo que hacen tratando de justificar ya que todos también ya no progresan en la vida como él no lo hace pues no texto que pertenece a Hans Christian Andersen no extraído de los días de la semana básicamente para que puedas entender cuáles son las partes de todo texto narrativo sea este un mito un cuento una novela una leyenda una fábula siempre va a presentar esta estructura en cuanto a los elementos que ya hemos nombrado si nos basamos en cuanto al narrador quien cuenta la historia ya o que cuenta la historia de unos personajes los cuales realizan acciones en un tiempo y lugar determinado siempre que hablemos de texto narrativo aparecerán estos elementos pero básicamente gira en torno a un narrador que puede ser el personaje principal que puede ser testigo o que puede estar alejado de éste bien ahora vamos a empezar con pequeños textos y tratando de reconocer algunas características con respecto a lo que hemos venido estudiando hasta la fecha ok vamos a empezar con este texto uno que dice así había una vez un pobre leñador que regresaba a su casa después de una jornada de duro trabajo al cruzar un puentecillo sobre el río se le cayó el hacha al agua entonces empezó a lentamente a lamentarse perdón tristemente cómo me ganaré el sustento ahora que no tengo hacha dijo él al instante o maravilla una bella ninfa apareció sobre las aguas y le dijo al leñador espera buen hombre traeré tu hacha se hundió en la corriente y poco después reaparecía con un hacha de oro entre las manos el leñador dijo que aquella no era la suya por segunda vez se sumergió la ninfa para reaparecer después con un hacha de plata tampoco la mía dijo el afligido leñador por tercera vez la ninfa buscó bajo el agua al reaparecer llevaba en sus manos un hacha de hierro o gracias gracias esa es la mía pero por tu honradez yo te regalo las otras dos has preferido la pobreza a la mentira y te mereces el premio interesante si es un texto narrativo hay un tema en torno cual gira la historia es un hecho fantástico hay personajes hay un ambiente un tiempo hay acciones pero sobre todo hay un narrador que está en tercera persona omnisciente es un narrador que está fuera del relato como que estuviera en una esquina del mismo observando lo que hacen cada uno de los elementos que conforman a este texto narrativo estamos hablando básicamente de un leñador no en cuanto a la honradez que tiene por decir la verdad vamos a ver las preguntas y te voy a inducir en cuanto a cuál sería la respuesta adecuada para cada uno de ellos ok de dónde venía el leñador dice de dar un paseo de jugar con su hijo de una jornada de duro trabajo de ir al colegio o de hacer nada lógicamente que lo que hace un leñador consigue leña corta leña no claro entonces ya sabemos cuál es la respuesta lógica entonces de dónde venía el leñador pues ya tienes tu respuesta adecuada para esta pregunta vamos con la pregunta número 2 por qué empezó a quejarse dice el leñador no ya sabemos por qué uno se queja cuando tiene algún problema no pero más que quejarse pienso yo de que los problemas se solucionan están hechos para solucionarse no pero él tenía una dificultad porque justamente se quejaba porque ya no iba a poder trabajar porque necesitaba algo para trabajar no dice por qué empezó a quejarse porque tropezó y cayó porque le picó una avispa porque su hacha cayó al agua por comer mucho o por perder a su mamá sabemos la respuesta clara no vamos con la pregunta número 3 podría trabajar el leñador sin el hacha si tenía muchas más según el texto dice o no no era la única que tenía si se compraría otra ninguna de las anteriores o todas las anteriores cuando analicemos un texto no hagamos suposiciones ojo especialmente en textos narrativos como este las respuestas siempre van a aparecer dentro del mismo texto no es lo que tú creas sino lo que dice el texto por lo tanto la pregunta 3 tiene una respuesta obvia vamos con la pregunta número 4 dice cómo recuperó el leñador su hacha se lanzó al agua y la cogió un amigo la recuperó una ninfa se la trajo la encontró en una cueva o no nunca la encontró fácil no saben por qué les resulta sencillo hallar cada una de las respuestas a este texto porque he realizado una buena lectura que es un requisito básico para poder desarrollar las preguntas de comprensión de textos hemos o he perdón desarrollado una lectura adecuada respetando cada enunciado cada signo de puntuación y sobre todo dándole sentido a lo que dice el texto ok entonces de acuerdo a ello se nos va a ser mucho más sencillo desarrollar todas las preguntas concernientes al texto realizando una buena lectura pregunta 5 en qué orden recuperó la ninfa las hachas eso también ya lo sabemos porque recuperó 3 seguiremos desarrollando algunos cuentos más con sus respectivas preguntas para entrar poco a poco a lo que es el estudio de la comprensión de textos muchas gracias por estar ahí no te olvides de dirigirte a la plataforma y ver el vídeo de esta clase o descargar el material sí que se prepara con mucho cariño para todos ustedes hasta la próxima semana un fuerte abrazo para todos ustedes cuídense bye bye no te olvides de suscribirte a la